...minutos de juego y Stoikov tiene esta clara oportunidad, pero rechaza Valencia. El Athletic reacciona muy pronto con una de sus mejores jugadas. Golkochea, que tuvo un gran comienzo, se interna por su banda. Arquiza no controla el disparo con la derecha. A partir de aquí el partido se cierra y pierde profundidad, aunque manda el Barça. La ocasión fue de Beguiristain. Minuto 37, otra vez Beguiristain. Que recibe el balón de Jordi Cruyff y marca el primer gol del partido. El Athletic se queda sin reacción. Solo en los últimos minutos Guerrero crea peligro con este balón, pero despeja a Ferrer. El segundo tiempo comienza con una jugada polémica. En San Mamés se pide penalti por manos de Ferrer dentro del área. Ahora, los locales aprietan los puños y presionan al Barça. Ziganda dispara mal. Después, la ocasión es para Goicochea, que lanza con fuerza. El Athletic manda sobre un replegado Barcelona. La jugada de la Cabe. Sin embargo, el Barcelona resuelve con la calidad que le faltó al Athletic. Jordi Cruyff se lleva el balón y supera a la Razabal. Y tras esta carrera, marca el segundo gol de su equipo. Jordi Cruyff regatea a la Razabal, salva después su entrada y también deja atrás a Urrutia. El banquillo del Barça celebra el gol que despejaba definitivamente el camino hacia Europa. A pesar de la derrota, San Mamés despidió con una ovación a su equipo. Mientras, el Barça cerraba con triunfo la semana más tensa de la temporada. No pudo ser. La Real supo jugar en el español, que jugó con muchos nervios. Arbitró la andaluz Esquinas Torres, que estuvo bien. Al cuarto de hora, Francisco envió el cuero al palo en la primera ocasión del español. Después, el remate de Mendiendo salió a córner. Que se sacó sin consecuencias. Esta fue la primera ocasión del español. El remate de Francisco al palo. En el minuto 22, Radu de cabeza envió el cuero al palo. Y así, se llegó al término de los primeros 45 minutos con empate a cero en el marcador. Ya en el segundo tiempo, Toni, en el minuto 6, despejó este disparo de Luis Pérez. Y en los últimos compases del encuentro, Torres Mestre envió el balón fuera, en un remate de cabeza. El español jugó en la segunda mitad más con el corazón que con la cabeza. Al final, español cero, Real Sociedad cero. Aplausos del respetable a los jugadores de Camacho por la buena campaña hecha. Quería despedirse con una alegría en su domicilio, en las de Copas, en Zaragoza. En su temporada más gloriosa, frente a un Valencia que viajaba para cumplir con el trámite y pensando en una final del Caucho que puede convertirle en rival recopero de los maños la próxima temporada. Entre unos y otros, 12 titulares ausentes. Y en el primer tiempo sucedieron muy pocas cosas. La más interesante, esta. La firmaba García Sanjuán. También entraba por la derecha, como siempre, el más incisivo de los atacantes, Cajú. No llegaba a Pardeza. Y si no había sucedido nada en la primera mitad, llegaban los goles de inmediato en la segunda. Minuto 2. Y ahí está un debutante, Íñigo, con tan solo 19 años. Su primer encuentro con el equipo de Víctor Fernández y ese magnífico remate de cabeza que ponía el 1-0 en el marcador. A los 5 minutos, el gol era del equipo valencianista. Lo firmaba Fernando. Aquí vemos la internada del mejor jugador del equipo del Turia en todo el partido. Y tan solo 7 después, en el 14, de nuevo el Valencia se adelantaba. Esta vez por mediación de Arroyo. Después de un medido pase y una magnífica galopada de Galvez. Estaban picados con ese resultado los aragoneses. Y así lo mostraba con ese disparo de golpe franco Aragón. Y va a vestir por última vez el número 14 y la camiseta blanquilla Darío Franco para despedirse de la que fuera su afición. Y aquí vamos a ver el penalti que a la postre significaría el gol del empate. El agarrón es de Maqueda. Y quien lo sufre, el siempre inquietante Sneijder. Y va a ser el propio Sneijder el encargado de transformarlo en gol para llevar al marcador el 2-2 definitivo. Porque este susto, el último, de Fernando, no varió la situación del término de este encuentro. Merti la puerta del Atlético y primer gol. Kiko de cabeza bate a Unzué. Saque de esquina fue de Pirri. Unzué se equivoca en la salida y el gaditano pica el balón ante la impotencia de Pedro y Soler. El 0-2 salió de un excelente pase de Kiko a Gelli. Gelli centra y Simeone, llegando desde atrás, introduce el balón en el fondo de la portería. Davos Zucker no pudo interceptar ese envío y Simeone, con los pies por delante, bate a Unzué. Con el 0-2 cundió nerviosismo en el Sevilla. La ocasión es ahora para Pirri. Pero cruza en exceso. En el minuto 42 otra jugada polémica. Zucker cae al borde del área. En la repetición se aprecia que la acción se produce fuera del área de castigo. En los últimos segundos de la primera parte, la mejor oportunidad sevillista en un tiro al palo de Zucker. Nada más comenzar el segundo periodo, el Sevilla reclamó mano de Ferreira. Aunque el remate de Suez da en el hombro del defensa rojiblanco. El Sevilla buscaba reducir distancias y lo logró en el minuto 13. Poblada de Monchu y Zucker solo de marca bate a Abel. Un gol que premiaba la mejor organización de los andaluces. En el minuto 27 Valencia, que vea sustituido a Kiko, cae en el área. Brito Arceo no pita nada. Kike Estebaranz, que había salido también en lugar de Moya, realiza una buena jugada, pero su disparo lo detiene Abel. Zucker, completamente solo, manda el balón alto. En el minuto 30, en una jugada tonta, es expulsado Pirri por ayudarse con el codo. Y en el minuto 33 llegó el gol del empate, el que daba opciones de UEFA al Sevilla. Su autor, Monchu. Sin duda el gol más importante de la temporada para los sevillistas. La acción más bochornosa se produjo cuando Kike Estebaranz intentaba recoger el balón. La oposición de Simeone acabó con agresión de Kike al rojo y blanco y una posterior de Marcos. Brito Arceo solo expulsó a Marcos. Y finalizando el partido, el detalle técnico más bonito. Zucker controla con el tacón y remata alto por muy poco. 2 a 2, un empate que mantiene al Atlético en primera y puede meter en la UEFA al Sevilla. El Racing afrontó el partido con actitud especulativa, toque y contraataque para llegar a la portería de Mora. Ante las bajas de Yerkan y Prosineski, el juego del Oviedo quedó en los pies de Chokanovic. Sus pases fueron lo mejor del equipo de Antic, pero Oli no estuvo acertado. El gol del Racing en la primera acción de Rachenko. Robó el balón y se fue directo a la portería de Mora. El pase a Popov, medio gol y el derechazo violento que superó a Mora. Tras el gol, el Racing se tranquilizó y empezó a jugar mucho mejor. Un minuto más tarde, en el 37, el árbitro, Marín López, expulsó a César por esa acción sobre Popov. César no era el último hombre de la defensa del Oviedo. Un Kike Setién, en continuo apoyo de los delanteros del Racing, quien pudo conseguir el gol en el minuto 44, su tiro dio en el poste derecho de Mora. El segundo tiempo fue de un Racing que incluso se permitió lujos técnicos, como esa jugada de Iñaki, Rachenko y Kike Setién, que falló Popov. La única llegada del Oviedo, en dos toques, Luis Manuel para Carlos y este para Oli, pero Pablo, muy atento, evitó el peli. A partir de ese instante, el partido fue de un Racing que entró por las bandas, Carreras y Villabona, que falló en el pase a Rachenko. La ocasión para Merino en el minuto 34, tras el cabezazo de Mutiu. El nigeriano Mutiu cubrió con acierto la baja de Esteban Torre. Entró bien por la banda derecha, pero ni Sigmatovic ni Rachenko pudieron convertir en gol esa oportunidad. El 2-0 llegó en el minuto 40, Sigmatovic para Rachenko, que ganó la espalda a la defensa del Real Oviedo. Y en el mano a mano con Mora, el gol. 2-0 para el Racing, que se mantiene en primera división, y Rachenko, que se despidió hoy de la afición cántara. Su destino, el Celtic de Glasgow. Preservando a los titulares para la promoción, fue el Sporting filial el que despidió la Liga frente al Valladolid, en un encuentro mediocre que se decidió en los últimos minutos. Tras esa interceptación por parte de Gómez López, árbitro del partido del avance Gijonés, llega el primer gol de los buceranos. Torres Gómez abre para Zidoncha, que envía con efecto sobre el punto de penalti. El portero Juanjo, debutante en primera división, no encuentra balón que tropieza en las piernas de espejo. Gol en propia puerta. Era el minuto 11. Cuatro después, el joven Carou, con su rápida salida, va a evitar el gol de Sequeiros. En el minuto 26, Íñigo busca al veterano Alberto, que conecta un buen testarazo que se va al larguero. Y a falta de 30 segundos para el final del primer tiempo, empatará el Sporting tras combinación de Dani Díaz y Emilio. El rechace llegará para el oportunista Sequeiros, que logra el gol Gijonés. Toca el guardameta con las manos, pero el balón a la red. Y es en la segunda parte cuando se materializa el triunfo visitante. Jugadas de riesgo y los remates de Alberto, ante la muy inocente defensa rojiblanca. Minuto 30, ahí lo tienen. El 1 a 2, quizá en posición antirreglamentaria de Alberto. Y el 1 a 3, tras un saque de banda a cargo de Vara, Pedro Riesco vuelve a servir a Alberto, que redondea el 1 a 3 definitivo. Este fue el final de una campaña aciaga que vio con el Sporting en la promoción. Contuvo al Tenerife y le marcó dos goles. Y en la lejanía, el Deportivo, rival enconado de los anciagueses, le echaba una mano con muchos dedos y hundía en su beneficio al Albacete. Menos de un minuto después del primer gol del Deportivo, Fabiano se internó y su centro lo aprovechó Ojen para batir a Ojeda. Fue la más clara ocasión del Compostela en todo el partido y a fe que la supo aprovechar. A partir de ahí, el Tenerife tomó el mando del encuentro ante el repliegue de los Gallegos. Ramis cabeceó al poste un golpe franco. Pichi no acertó a batir a Dokovo. Pichi tampoco estuvo fino en el remate de la jugada de Aguilera. Felipe apuró ante Dokovo un servicio de Pichi. Dokovo saldría ligeramente lesionado de la jugada y en el minuto 39 una colada desde el centro del campo de Christensen terminó con el danés en el suelo por propia inercia. La victoria del Deportivo en Albacete se celebraba por todo lo alto en el palco y la grada. En el 44 otra caída, esta de Ojen, sin visos de penalti. En el segundo tiempo, las noticias de Albacete revolucionaron el estadio compostelano con la profusión de la goleada. El partido siguió su curso en los mismos términos. El Tenerife aminoró el remate pero mantuvo el domino. Aguilera remató a las manos de Dokovo y a partir de ahí, minuto 20, el compostela se estiró en varias ocasiones mientras un inmenso maletín de dinero, en alusión al que teóricamente premiaba al Tenerife por su victoria, se paseaba por la grada. Antes del segundo gol, Christensen no supo aprovechar el despeje de Ojeda a centro de Moure. Y en el minuto 36, un saque largo de Dokovo no lo controló ni Llorente ni Ojeda. Y Christensen se encontró con el regalo que valió el tanto de la tranquilidad definitiva. El deportivo siguió goleando, el presidente del compostela sufrió el vaído y al final la euforia por la permanencia se desbordó. Arsemio se despedía del Depor con un banquillo plagado de titulares en reserva para el final de la Copa. El Depor no se jugaba nada y había cierta relajación. La diferencia de calidad entre manchegos y gallegos quedó clara a los 7 minutos, cuando al saque de esta falta y desde más allá del mediocampo, Diukic pilla adelantado a Molina, un gol que recuerda al de Nayib. El Albacete se adjudicaba desde ese momento la plaza de promoción y reaccionó de inmediato con este tanto de andonor que hizo que remitieran los nervios en la grada. El juego parecía entrar en un pasteleo cuando de buenas a primeras y sin que nadie se lo esperara, Manjarín consigue a 3 minutos del descanso uno de los goles más bonitos de esta liga. 30 metros y por la escuadra, imparable, Molina no se lo creía. El Albacete estaba de nuevo desahuciado. Para su desgracia, Bielica va a ver como el larguero se interpone entre el balón y la red con liaño batido y a puerta vacía. El Carlos Belmonte cantaba yagón. El psicólogo del Albacete estaba cerca del balquillo porque la segunda parte iba a ser de locura. Arsenio da entrada a Donato para descansar a Diukic y acto seguido Salinas marca el 1 a 3. El público lógicamente se queda estupefacto. Benito Floro da entrada a Dertizia buscando la reacción. El Alba consigue dominar el juego y José Luis Salazar a corta distancias con este hermoso punterazo. Los 10 minutos de dominio manchego se truncan en esta jugada en apariencia intrascendente. El colegiado va a sacar tarjeta roca directa a Tomás por su entrada a Manjarín. Nada más sacarse la falta centra Fran y Alfredo. Cede el balón a José Ramón que en clarísimo fuera de juego consigue el 2 a 4. El Albacete se descompone. Es un juguete roto y empieza a lloverle una goleada que ni siquiera el deportivo parecía querer conseguir. Donato hace el 2 a 5. Se lo pusieron demasiado fácil. El público comienza a abandonar el estadio. Manjarín hace dos minutos más tarde el sexto gol. En pleno desconcierto Salinas marca el séptimo a puerta vacía. Y poco después el propio Julio Salinas cierra el marcador más abultado a domicilio que recuerda muchísimo tiempo el fútbol español, mandándole al Albacete por méritos propios a la promoción. La despedida no pudo ser más triste y bochornosa. Se unieron el mal juego y el calor casi 37 grados en las gaunas. El bosvio gudel blado avisa en este mal remate de cabeza a centro de Berges. Contrarresta Silvio a la media vuelta tras tocar Matute. Pero como siempre los riojanos desaprovechan sus ocasiones. Ahora el remate de Dulce lamiendo el larguero al saque de esquina del gudel local. Y el consabido gol forastero. Origen en una falta de Javi Navarro a Sánchez que no parece serlo pero que sanciona el señor García Aranda. Minuto 34 y medio. Se forma la barrera. Mal. Gudel va a chutar fortísimo con su pierna derecha. Y ocho Torena toca el balón cuando iba a botar en la línea. El portero no acierta en colocar a sus defensas. 0 a 1. Décimoquinto gol de Vladimir. Ahora los de Aymar a contener y esperar. 59 minutos falta de Pachisalinas a Arturo. Silvio lo intenta pegando este zampombazo zurdo raso que da en el cuerpo de Cano. Y despeja córner Pachisalinas. Mala fortuna a lo largo de toda una temporada. El colmo al borde del minuto 75. Michel para Guden. Se va de Herrero. Se adelanta la pelota y ocho Torena le hace penalti a criterio del árbitro el asociado madrileño y ha reseñado el señor García Aranda. José Manuel no está conforme. Ve tarjeta roja. Se enfada. Sale armando por Silvio. Y el joven portero debuta encajando el segundo gol. Saben ustedes de quién es obra, ¿no? De Guden. Y van 16 tantos en la Liga. Pasado el minuto 90, mete en profundidad a Guirrechu, a Guden. No llega al corte dulce y ante la salida de Armando, va a marcar. Como vemos en la repetición, el disparo con la pierna da en el cuerpo del portero de Logroñés. El Celta ha salvado la promoción. El Bernabéu se adornó para la celebración del título de Liga y el Betis se dispuso a no dejar escapar la ocasión de jugar en Europa. Ambos lograron su objetivo, ganó el Betis 2-0. Y el Madrid, pese a la primera derrota de la temporada en su estadio, festejó el trofeo. La primera ocasión de Ángel Cuellar. Logró situarse a la espalda de la defensa. Excelente parada de Bullo. El internacional Cuellar de nuevo en acción. Centra y Aquino no llega al esférico en buena posición. Fue un aviso. Zamorano intentó superar sus 28 goles en la liga. No lo consiguió. Jaro es el Zamorano. En el minuto 20 pierde la pelota Lhasa. Cañas se adelanta y centra. Deja pasar el balón Cuellar. Y remate de Aquino. Consigue su primer gol. Inteligente Cuellar en su acción. Y fulminante Aquino en su disparo. Al final de la primera mitad, disparo lejano de Laudrup. Y paradón de Jaro. Portero menos latido. No se habían cumplido cinco minutos de la segunda mitad. Y Aquino de libre directo consigue su segundo tanto. El definitivo 2-0. No llega a tocar Cuellar. Tampoco alcanza el balón Cuellar. Libre directo de Fernando Hierro. Potentísimo y colocado. Para dónde Jaro. El balón, desviado por el guardameta, llega a tocar la escuadra. Pocas ocasiones del Real Madrid en la segunda parte. De nuevo remata Zamorano que lo intentó. Desvía la defensa. Fernando Hierro remata de cabeza. Un defensa vuelve a salvar. El Betis, que guardó el resultado favorable, creó alguna ocasión al contragolpe como esta de Aquino, que había recibido de Cañas su remate desviado. Uno de los fondos con su humo, portó al árbitro a parar el partido y pitar el final. El presidente de la federación, Ángel María Villar, acompañado de Ramón Mendoza, hizo entrega del trofeo de campeón al capitán del Real Madrid, Manolo Sachís, que invitó a sus compañeros, entre otros a Michel y Butragueño, vestidos de corto, a dar...